Según sus grados Lados desiguales, tres lados iguales Dos lados iguales, me lo aprendo yo Lados desiguales, tres lados iguales Dos lados iguales, me lo aprendo yo Según sus ángulos Acutángulo, tus ángulos rectángulos Ángulos, tus ángulos rectángulos Sí, señor Ángulos agudos, un ángulo puso Un ángulo recto, me lo aprendo yo Ángulos agudos, un ángulo puso Un ángulo recto, me lo aprendo yo